Se da la partida con la velocidad interna del grupo TV Cable y sale a comandar Tenaz, saca dos cuerpos de ventaja sobre Primavera, en el tercer lugar por fuera aparece el ejemplar punto suspensivo que ya está segunda, apenas a un cuerpo del puntero, en el cuarto lugar aparece por dentro Gran Sazo, enseguida Buenanote Chilingo a ocho cuerpos, faltan 750 para la meta, Tenaz adelante a medio cuerpo punto suspensivo, en el tercer lugar Gran Sazo a tres cuerpos, enseguida Buenanote a cabeza de Gran Sazo, por fuera Chilingo a un cuerpo, queda de Buenanote en el último lugar Primavera a ocho largos, faltan 500 para la meta, Tenaz adelante cuerpo y medio de ventaja, punto suspensivo viene en el segundo lugar, luego Gran Sazo avanzando, están girando la última curva, Tenaz adelante el favorito Gran Sazo por dentro, a un cuerpo en el tercer puesto por fuera Chilingo, faltan 250, dominó Gran Sazo, un cuerpo de ventaja, Tenaz en el segundo lugar, tercero Buenanote por dentro, faltan 120 para la meta, Gran Sazo, tres cuerpos de ventaja, Tenaz en el segundo lugar, Gran Sazo adelante dos cuerpos, Tenaz segundo, gana el favorito, Gran Sazo, Tenaz, Buenanote punto suspensivo, enseguida Chilingo Primavera y así llegaron.